A pesar de que se llaman gafas, verdaderamente no tienen cristales. No sé si pueden ver aquí, pero no hay cristales. Entonces es simplemente el armazón realmente. Y luego lo más importante que tiene es este prisma donde se proyecta la imagen. Parte de lo que es interesante es que cuando uno está mirando al glas no está mirando al prisma aquí, sino que realmente está viendo una pantalla como a esta altura en el aire. Algo por este estilo, ¿sí? Entonces es bastante cómodo de ver. Y la pantalla la primera vez que uno la ve es un efecto muy guau. Yo se lo doy mucho a la gente en la calle a usar el glas y cuando la gente ve la pantalla es tipo guau. Se ve una y otra vez esa sonrisa, ese momento es muy especial. Después tiene una cámara que está aquí adelante de todo, lo cual es muy práctico porque entonces nada más con un botón o con voz podés sacar una foto o un video. También aquí tiene todos los microcomponentes. O sea, esto no solo es un swipe panel donde se puede hacer esos comandos básicos de para adelante, para atrás, para abajo, sino que además aquí adentro están todos los componentes de glas. O sea, todo el procesador, que es un procesador muy similar a un celular Nexus Galaxy de hace uno o dos años. Ahí no sé si llegan a ver que hay un micropuerto, que es un puerto USB, que es el puerto más común con el cual cargamos todos los celulares Android, y muchos dispositivos por suerte están en este estándar hoy en día. Aquí no solo está el procesador, sino que hay sensores de todos tipos. Todos los sensores que tienen en un celular, como puede ser acelerómetros, giroscopios, y todo ese tipo de sensores están ahí. Y luego esta parte última es la batería, ¿sí? Y si lo vemos del lado de adentro, detrás de la batería, yo no sé si se llega a apreciar, hay un speaker, pero es un altavoz diferente que lo que estamos acostumbrados hasta ahora, porque lo que hace es vibrar directamente con los huesos del cráneo. O sea, que al vibrar, escuchamos el sonido directamente en el oído interno y pasando por alto el oído externo, ¿sí? Eso es muy interesante porque hay personas que no podían escuchar con el oído externo y han probado Glass y ¡guau! lo están escuchando directamente sin aparato, ¿sí? Con algo externo.